Marca Personal Arturo David Ramírez nació en Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires, el 18 de febrero de 1981, inició su carrera en Defensores Belgrano de la mencionada ciudad, en 2008 logró el segundo ascenso de Godicruz Antonio Tomba a la primera división, sin embargo no jugó con dicha camiseta en primera, sino que lo hizo en gimnasia de Jujuy, luego de un paso por Unión Española de Chile, en el año 2010 regresa a Godicruz, en su último partido frente a Quilme no quedó para nada conforme con su rendimiento, enfrentar a Banfield significa un doble desafío tanto en lo grupal para reponerse de la dura derrota frente al cervecero y en lo personal para tener revancha y recuperar el nivel futbolístico que lo ha convertido en la figura indiscutida del equipo y en uno de los mejores jugadores del campeonato, en Godicruzat.com.ar le hicimos marca personal y te mostramos como fue su desempeño. En la primera parte cumplió su habitual función de enganche, se movió por la mitad de la cancha, por el ancho de la mitad de la cancha, algunos momentos yendo hacia la izquierda, en otros hacia la derecha y también en algunas situaciones picando, juntándose con los delanteros llegando al área, pero siempre su función fue en el medio campo. Tanto el toma como el taladro en los primeros minutos no pudieron controlar el balón, entonces las acciones no fueron claras, se dio un duelo en la mitad de la cancha donde no había claridad en el juego, se prestaban la pelota a los dos equipos y David Ramírez no entraba en el juego habitual, no manejaba los hilos de Godicruz. Pasaba la pelota por él, pero no era generador de jugadas clave, ni era generador de fútbol que Godicruz no poseía hasta que logró los goles en la primera etapa. A los 10 minutos del primer tiempo comenzarían a llegar las emociones, aquí la jugada completa del primer gol de Godicruz. Pase a David Ramírez, defensor de Evange la tira al lateral, en el lateral Godicruz empieza nuevamente la jugada. La pelota va a la defensa, va atrás, para volver a comenzar desde cero. Esa es una de las características del conjunto dirigido por Asad. Siempre buscando arrancar de nuevo la jugada, empezar de vuelta, no apurándose. Ahí lo vemos a Ramírez en la mitad de la cancha, siempre buscando el lugar libre. La pelota que va hacia la derecha, se acerca a Ramírez, Sánchez se la da, Ramírez se la toca a Olmedo, Olmedo se la cede a Rojas, Rojas lo ve llegar a Selmar García, se la toca, la pelota fue derecha a izquierda. Aquí vemos como vuelve a la derecha, se la da a Ramírez y le pega. ¿Qué pasa? Gol. Dice no, 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 con la mano y va al banco a buscar algo. ¿Qué es lo que busca? Una camiseta que dice Fuerza Urú. La dedicación para Jorge Winston Curbelo, que sufrió una lesión bastante seria durante la semana que lo va a marquinar de 3 a 6 meses. Vamos a ver nuevamente el gol. Ahí está, el pase a Ramírez, le pega el arco, golazo sobre el cuerpo de Boloña. Ramírez después va a declarar que quiso tirar el centro, por eso es que cuando hace el gol sale diciendo no, 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 no le quise pegar el arco, quise tirar el centro. Ahí vemos el exquisito gol. Antes de continuar con el partido nos remontamos a la fecha 10 del torneo clausura pasado. Rodicru le ganaba 2 a 0 a Banfield con un golazo del mago del número 10 del tomba, esta vez sobre el cuerpo de Lucchetti. Ramírez tiene una historia muy particular, marcándole verdaderos golazos a Banfield. A los 15 minutos la segunda conquista, esta vez desde los pies de Carlos Sánchez, que curiosamente le pegó casi desde el mismo lugar que lo hizo Ramírez. Ahí está el gol, el mago que va a saludarlo, lo va a felicitar por el verdadero también golazo del uruguayo. Rodicru se ponía 2 a 0 y marcaba diferencias y a partir de esos goles empezaba a marcar mayor diferencia en el nivel del juego. A partir de esos minutos, Rodicru empezaba a dominar en los futbolísticos. Con la diferencia a favor, se vio lo mejor del expreso en cancha. Empezó a aparecer el tiqui tiqui, al cual el equipo de Asad tenía acostumbrado. Y en este tiqui tiqui Ramírez vino ocupando un papel fundamental, ya que todas las jugadas pasaban por sus pies. Lo está pidiendo, siempre estuvo muy atento. Sin lugar a dudas, el gol tuvo un papel clave para que David Ramírez le tomara la confianza que no había tenido justamente en el partido pasado y empezara a hacer la manija de Gobi Cruz. Acá lo vemos, otra vez tocando, todos los ataques pasando por sus pies. Muy atento, llegando al área. Vuelve a buscar los centros. En esta jugada va a buscar un centro. La pelota la recupera Bansker, pero Rodicru vuelve a hacerse de él. Ramírez baja otra vez para armar los hilos de la jugada. Y efectivamente va a pasar la jugada por sus pies. Ahí está. Ahí la toca. Descarga hacia la derecha. Ramírez busca el lugar libre. Bansker no le hizo marca personal. Bansker lo dejó jugar y eso fue clave también para que el mago pudiera desplegar toda su mafia. Otra vez, la pelota en el medio campo. En el ataque, Ramírez buscando el lugar para hacerse la pelota. Haciendo jugar al equipo, retrocediendo. Está jugada nuevamente. Bansker recupera la pelota. Ramírez llama a los compañeros. Fíjense lo atento que estaba Ramírez para presionar. Quería que el equipo presionase la salida de Bansker. Y esa presión tiene efecto. Jairo Castillo roba la pelota. La tiene Sánchez y otra vez se la tocan a David. David vuelve a crear el juego. Aquí hay un tiro libre. La pelota sale rechazada por Bansker y en vez de quedarse Ramírez, ¿qué es lo que hace? Va a la defensa. Va a buscar la pelota y de vuelta. La pelota en sus pies. Se inicia el ataque en los pies de David Ramírez. En el segundo tiempo se escuchaban en la platea estos comentarios. Si no la toca Ramírez no hay ataque de Goy Cruz. Si no la toca Ramírez no hay ataque de Goy Cruz. Y exactamente eso es lo que pasó en el segundo tiempo. David Ramírez fue el conductor, como también lo fue en el primero, ¿no? de Goy Cruz. Todas las jugadas pasaban por sus pies. Y siempre David Ramírez, como en este caso, ubicándose donde no habían jugadores de Banfield, ya sea un poco más adelante, cerca del área o retrocediendo casi al área propia a buscar la pelota, pero siempre buscando el lugar vacío para poder hacerse de la pelota. Aquí está, un poquito más atrás de la mitad de la cancha, la toca hacia la izquierda. De vuelta la pelota para él, cambio de frente. El dueño de la mitad de la cancha de Goy Cruz, David Ramírez. En esta jugada la va a buscar atrás, un lateral, por la izquierda. Fíjense el recorrido. Corre y ahora cambia hacia la derecha. Esto habla del despliegue que tuvo Ramírez yendo de un lado hacia el otro. Su entrega fue fundamental para que el Tomba lograra los tres puntos en condición de local. La última jugada que repasamos es este tiro libre, muy bien ejecutado por el mago y también muy bien rechazado por Boloña al tiro de esquina. A los 33 minutos le dejó su lugar a Israel Damonte y la gente lo despedía así. Con su golazo, despliegue, claridad en el fuego, se erigió como la gran figura del partido. La duplicadora Centro de Copiado y Godoy Cruzate.com.ar te presentan el segundo concurso de mini posters. En esta ocasión David Ramírez y Nico Olmedo son los protagonistas. Tenemos cuatro posters autografiados y dedicados para los ganadores. Dos del mago y dos del negro. Entra a www.godoycrusate.com.ar 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 www.godoycrusate.com.ar